La carretera Uruapan-Samora es un compromiso presidencial, así lo dijo el alcalde de Uruapan, Aldo Macías Alejandres. En entrevista para Michoacán al día, explicó cómo será este importante desarrollo carretero que va a beneficiar a varios municipios de la región. Fíjate que hay ahorita, hay un compromiso presidencial que es la ampliación de la carretera Uruapan-Samora, pero que es Uruapan-Periván-Los Reyes-Samora. Y acaba de, esta vez que vino el Presidente de la República, acaba de hacer el compromiso de hacer de cuatro carriles la carretera autopista Uruapan-Samora, que está en un estudio ahorita de proyecto ejecutivo y de liberar de alguna manera la vía donde se va a instalar esto. Eso ya está trabajando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la que actualmente ahorita se está trabajando es la que existía en el primer paso, Uruapan-Periván y Los Reyes. Y después Los Reyes-Samora. Se está trabajando ya en ella y esta termina el año que entra, concluye esta rehabilitación. Y que por cierto está quedando en muy buenas condiciones donde puedan ya transitar por ahí vehículos pesados. Que anteriormente por ser una carretera muy pequeña, únicamente podían transitar hasta un cierto tipo de vehículos. No podían transitar vehículos trailers, no lo podían hacer. Y ya con esta rehabilitación ya se puede hacer y quiere decir que puede haber una alternativa para que puedan fluir de una manera más rápida hacia el puerto Lázaro Cárdenas, que esa es la idea, y hacia lo que es Guadalajara o la zona centro-occidente de este país, que es el lugar de Guadalajara y la parte norte hacia Torreón o hacia la laguna. Informo para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpan.